Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer una charla, una plática con algunos maestros del Instituto Politécnico Nacional, que a raíz del Día del Politécnico queremos contribuir con algunos datos históricos, anécdotas, algún dato interesante de una presentación que vamos a realizar, viendo algunas imágenes de lo que, de alguna historia del Politécnico que los maestros van a tener el bien de compartir. En este momento tenemos presentes a los maestras Silvia García Bernal, Berta Pacheco Juárez, y al maestro Tomás Rivas Gómez, y su servidor, el profesor Francisco Javier Juárez Barrera. Entonces, hoy que somos profesores del Instituto Politécnico Nacional, pues queremos contribuir con esta pequeña presentación. Entonces, voy a compartir pantallas. Bienvenidos, profesores, que bueno que estén ustedes aquí. Gracias, buenos días. Gracias, buen día. Y vamos a ver de qué se trata esta presentación. Vamos a compartirles estas imágenes para que los maestros nos platiquen, pues, un poco de la historia del Politécnico. En este caso estamos viendo el plano de lo que se llamaba ELITI, este, el Instituto Técnico Industrial, que fue una de las escuelas fundadoras del Politécnico. Esta, maestro Tomás, este, ¿qué nos puede decir de esta, de esta gráfica? Adelante. Bueno, esta, este, este plano es muy interesante porque nos muestra lo que es la primer, digamos, la primer manzana donde empezó el Politécnico. Recordemos que ELITI, el Instituto Técnico Industrial, es de las escuelas fundadoras del instituto. Podríamos ubicar esta parte como la parte superior donde dice Instituto Técnico, lo que sería hoy este calzada de los, avenida de los maestros, perdón, acá calzada de los gallos y el río consulado, lo que ahora es el circuito interior y esta parte escarpio. Lo interesante es que estos terrenos formaban parte de la escuela de agricultura, aquella que en mil ochocientos cuarenta y tres fundara el presidente Santana. Por eso es que la colonia que está enfrente de lo que son estos terrenos del Politécnico recibe el nombre de colonia agricultura porque eran parte de la de la escuela de de agricultura y es los edificios que integran el Instituto Técnico Industrial lo que lo que vendría siendo el edificio que conocemos como el cuadrilátero está a punto de cumplir cien años ya que esa construcción comenzó en mil novecientos veintidós cuando esos terrenos se le entregan a se los entrega ya a la Secretaría de Educación Pública que estaba José Vasconcelos al frente se los entrega al ingeniero me parece que es este a Wilfrido Maciún o a su hermano me no recuerdo exactamente les le entrega estos terrenos para construir lo que en ese entonces sería una escuela de ferrocarrileros pero como hubo problemas con el sindicato de ferrocarrileros que se oponían a que existiera esta escuela se convirtió entonces en ese proyecto en lo que sería el Instituto Técnico Industrial y de esa y de esa época de los años veinte podríamos ubicar el día de hoy lo que es el el edificio del cuadrilátero y lo que es la lo que conocemos como la biblioteca central de del Politécnico serían parte de los edificios que fueron construidos en esa época les decía yo mil novecientos veintidós más o menos excelente maestro este vamos a así a continuar este aquí tenemos pues el bien conocido cuadrilátero que finalmente ahí estaba las instalaciones del del Instituto Técnico Industrial este esta foto nos muestra en los años veinte del siglo pasado este pues cómo se encontraba el cuadrilátero no este cuál fue la importancia maestros de este de este lugar concretamente creo que la maestra Silvia quería opinar algo hace ratito a ver maestra Silvia dígame díganos sí gracias nada más quería enfatizar un poquito que el IT fue creado para un global con juntar las escuelas que ya se estaban afianzando como escuelas de educación técnica y el IT viene a ser un proyecto tan importante para la 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 en la agrupación de estas escuelas a de ahí egresaban los los chicos los muchachos como técnicos especializados como técnicos generales en áreas como la evanistería la carpintería las instalaciones hidrosanitarias claro de acuerdo a la época estamos hablando del número 120 y que bueno esta es este instituto es considerado como la piedra base base del instituto politécnico nacional porque es ahí donde nacen las bueno no nacen sino que se forman ya los alumnos del nivel medio superior que cuando se funde el politécnico pues se une al instituto y bueno esa es la 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 parte media del proyecto del politécnico acordémonos que el poli consideraba este las prevocacionales las vocacionales como de nivel medio la superior y bueno ya los posgrados no entonces esta parte es muy importante porque ahí ya se formaban a los primeros alumnos que iban a poder transitar hacia las escuelas de nivel superior es decir creaban un perfil adecuado del egresado de nivel medio para que pudiera participar en las escuelas de nivel superior y la importancia de este edificio este que precisamente ya está cumpliendo 100 años ya se había hablado de de un registro como como edificio histórico pero bueno y a mí me parece que este edificio es muy importante porque finalmente la historia del politécnico lo relaciona perfectamente con la fundación a mí me parece que es un edificio icónico para la comunidad politécnica mucho tiempo se pensó que era la 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 el casco de la dichosa hacienda de santo tomás pero bueno ya se ha demostrado que esta historia finalmente no es este en tanto cuanto verídica que no no ha habido tal tal casco este y que bueno finalmente pues este edificio fue muy importante porque ahí se encontraba la dirección general del instituto al instituto al inicio ahí se encontraban las primeras aulas fue el órgano de administrativo de lo que sería el el proyecto del politécnico entonces este pues esta es la la base de la historia de nuestro instituto no y me parece que de ahí la importancia de de esta estructura sí como dice la la maestra silvia este edificio es icónico porque durante mucho tiempo este fue digamos este la parte medular del instituto todo todos los eventos que había deportivos culturales oficiales no inauguración de cursos etcétera se llevaban a cabo ahí va a ser a raíz de la del traslado del politécnico hacia zacatenco después del sismo del 57 y cuando digamos empieza a mover el el centro de atención del politécnico de lo que era santo tomás hacia hacia zacatenco y también acotando un poquito lo que dice la maestra silvia los adornos que tiene el edificio en la parte superior como podemos ver eso fue algo que se puso un poco de moda en las construcciones de los años 20 y ese estilo hace remembrar lo que eran las construcciones coloniales de ahí que muchas personas llegaban a pensar que era el casco de una hacienda como lo comentaba la la maestra silvia pero que ya se ha demostrado que que no que no había como tal como yo les había dicho al principio este eran los terrenos de la escuela de agricultura de hecho al parecer ahí era donde se hacían las prácticas de cultivos de mejoramientos de cultivos y demás en esta área donde después se establece el iti muy interesantes todas estas aportaciones maestros porque finalmente yo creo que es parte no de lo que estamos viendo cómo se fue desarrollando en toda esa área pues las primeras escuelas del politécnico no en este caso por ejemplo que vemos la de escuela nacional de ciencias biológicas que también estuvo en este en esos terrenos y pues cómo fue surgiendo no este maestros sí de hecho este edificio de los que se construyen ya en los años 30 para dar cabida al al politécnico y de hecho vemos ahí parte de los procesos de de la construcción pero ese va a ser el edificio de la dirección de la escuela nacional de ciencias biológicas que esta escuela venía de un proyecto anterior al poli lo que era la universidad este gabino barreda que después se va a convertir en la universidad obrera de de méxico que de hecho es hasta la fecha la que la que prevalece ya no los veo no sé si fue falla mía o no aquí seguimos aunque sí totalmente totalmente de acuerdo no este y bueno vean esta fotografía que este globa ahí este en esta toma aérea este pues ya todo lo que es la zona del cuadrilátero no este del casco pues de santo tomás hoy conocido entonces este estas escuelas que se se empezaron a realizar y empezaron a a tener actividad en en aquellas épocas en el en los años que de los treinta y seis treinta y cinco maestros y me parece que es de los años treinta pero ahorita yo yo no veo la imagen no sé si se falla de mi equipo o ya no lo veo ustedes maestro si lo veo yo sí la veo maestra silvia si lo ve si yo sí lo veo es es una foto aérea una vista aérea tomás del de la zona de 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 santo tomás hay una marca del edificio número uno que hoy corresponde a la biblioteca central de ahí de del área de santo tomás y bueno yo quiero comentar que este edificio mucho tiempo fue un gimnasio un gimnasio en el que se se preparaban físicamente de los los alumnos primero del y después del poli en la etiqueta número dos corresponde al cuadrilátero al a la zona administrativa así es este la zona número tres corresponde a los talleres me parece y son los talleres este de las diversas profesiones técnicas que había en ese momento el cuatro definitivamente es el estadio camino días que a mí me encanta porque hay unas anécdotas tan 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 llenas de de solidaridad entre los alumnos de de aquella época cinco seis y siete bueno pues ya son las escuelas ya estaba ahí alguno de ciencias biológicas los laboratorios este no recuerdo qué escuelas se asentó en ese pero bueno seguramente tomás si si nos puede aportar en ese sentido con cual cuadrilátero tomás cuáles escuelas se asentaron ahí se asentaron lo que sería el edificio seis y siete más o menos vendrían siendo la prevocacional y la vocacional uno y también la la hecia fue la que se estableció ahí el edificio que veíamos hace rato de la dirección de ciencias biológicas y no me equivoco estaba ubicado ya para llegar al estadio de donde está el número tres un poquito hacia arriba no sé si lo podamos ubicar hacia más o menos por ahí exactamente por donde está marcando javier ahí sería el edificio biológicas las aulas los edificios de aulas que están acá serían esas escuelas la la prevocacional uno la boca uno y la hecia la escuela superior de ingeniería y arquitectura son las que estuvieron ahí y acá arriba cerca del número uno está la biblioteca central que actualmente se encuentra enfrente del del cuadrilátero exactamente que fue movida posteriormente así es esta se movió porque una de sus características que creo que leí por ahí este es que es era movible no este sí su su todas se desarmaba y se armaban sus acturas son básicamente de estos este consideran rieles de acero que se pueden desmontar lo cual hizo lo que facilitó su traslado y en esa parte donde está la biblioteca donde la vemos acá y en esta imagen después se construyó en los años cuarenta el edificio de la esiqui de la escuela superior de ingeniería química e industrias extractivas que ahí permaneció bastante tiempo muy bien exactamente todo esto que vean la la cómo se fue modificando no finalmente a través del tiempo pero que finalmente fue gracias a toda la aceptación que tuvo el politécnico y al incremento de matrícula y todo esto que bueno pues muchas escuelas pues ahora sí que tuvieron que moverse a otros lados no así es aquí tenemos otra vista en primer plano el el estadio salvador camino días cuando todavía tenía las gradas exacto y estos eran maestros estos eran los famosos cómo se llamaban los de donde podían quedarse los alumnos no donde se quedaban los alumnos era el internado era este en las gradas en parte no pero había unos lugares donde se quedaban los alumnos pero creo que era abajo de las gradas que por eso les llamaban las gaviotas o los no este las iguanas quiero comentar esa parte a mí me encanta cuando cuando van los chicos a a las visitas viadas bueno cuando iban a las visitas presenciales a mí me gustaba mucho comentar esta anécdota porque efectivamente el internado estaba orientado para apoyar a los chicos que 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 venían de provincia no tenían manera de pues de pagar un hospedaje en la ciudad de méxico entonces el instituto destinaba una parte de su presupuesto para apoyar la permanencia de estos muchachos y se les permitía dormir abajo de las gradas del estadio camino días entonces ellos se convierten en las iguanas porque resulta que durante la noche pues era muy frío no pasaban mucho frío y conforme amanecía y empezaba a salir el sol ellos salían a tomar el sol a calentarse un poco entonces ellos los los apodaron las iguanas no salían a solearse y después nace otro grupo que se llamaba las gaviotas antiguamente se pensaba que las gaviotas eran bueno durante el día se les ofrecían desayunos a estos chicos del internado y decían que las gaviotas eran jóvenes que que llegaban por las obras de los alimentos pero alguien algún visitante en algún caso me dijo que no que las gaviotas era porque ellos en el día levantaban ayudaban a los jóvenes que habían pasado la noche en el internado que habían desayunado y ellos los apoyaban con los alimentos y levantaban las mesas y levantaban los trastes pero como un gesto de solidaridad y de apoyo a sus compañeros que dedicaban gran parte de su estancia en el instituto y ya después bueno pues ellos se iban a los laboratorios o a sus clases y que bueno en aquella época también se utilizaban cuando nace la escuela de medicina compartían laboratorios en la escuela nacional de ciencias biológicas los de medicina turnaban ahora sí que eran a contraturno las prácticas en los mismos laboratorios porque medicina iban haciendo no tenía este laboratorios no tenía un despliegue exitoso bueno este muy magnánimo de de instalaciones entonces había que compartir entonces estas anécdotas de de apoyo y de solidaridad solidaridad entre los alumnos de aquella época a mí se me hace una idea muy romántica pero también muy muy apropiada no acordémonos que el instituto nace con muchas carencias y si logró subsistir fue gracias a ese intercambio de apoyo de solidaridad de creer que el politécnico tenía que llegar a ser grande entonces a mí me encanta esta parte de la historia esta parte del anecdotario de de nuestro instituto hablando de de anécdota les voy a platicar otra que comentábamos este el otro día con con respecto al ingeniero batis de que si era senador o no eh cuando él él se hace cargo del del de tic de la dirección de ciencias técnica industrial y comercial de la cep él era también senador de la república entonces cuenta la anécdota que cuando se estaban construyendo estos edificios el ingeniero batis participó pegando piedra también él junto con el ingeniero wilfrido masiú entonces eh hacia el norte pues está perdón hacia el sur está chapultepec y cuenta la anécdota que un día llegó un jinete a las instalaciones del politécnico y que ese jinete era el el general cárdenas que iba en caballo solito y que le preguntó al ingeniero batis no este oye este me he enterado que no has ido a las sesiones del senado porque y el ingeniero batis le contestó pues es que allá en el senado sobran manos y aquí faltan manos a lo que el presidente cárdenas lo único que hizo fue dar media vuelta y regresar en hacia chapultepec no con su caballo y todo que eso es parte de las anécdotas que se que se tienen dentro de la de la vida del instituto y antes de cambiar la imagen en donde termina así como estamos viendo la imagen donde termina el estadio y empiezan los edificios de aulas ahí había una entrada si este ahí había una entrada que daba hacia circuito interior bueno lo que era río consulado que esa entrada daba justo donde terminaba un puente que se conocía como la pasadera que más o menos ahora tenemos ese paso a desnivel y pero ahí tenemos esa entrada que se tenía a las instalaciones a la izquierda y hacia circuito ándale ahí era la entrada así es esa era una de las entradas y aparte estaba la de la de carpio por el portón principal así es nada más era ese comentario y aquí tenemos pues la esquina de de prolongación de carpio y avenida de los maestros este edificio era conocido como el barco este y hasta la fecha parece ser que que sigue en pie no aunque con otra aunque ya este con alguna modificación por ahí no sí sí se le han hecho modificaciones de hecho las ventanitas que vemos sobre digamos este a la altura de los maestros las ventanas que se ven como redondas eso fue lo que le dio ese nombre de el barco tipo de de ventanas ahora ahí está la este prestaciones no del Politécnico la dirección de prestaciones y servicios así de la dirección de prestaciones y también por un tiempo en los ochentas más o menos ahí estuvo también la sede de la de la que era la federación de estudiantes politécnicos no de la creo que estuvo la y después fue de la de los estudiantes politécnicos y podemos ver cómo no había bueno esta parte siempre ha estado la barda pero ya más cerca hacia circuito estaba se fue cambiando la la barda por las la parte tubular que conocemos que ahora es muy característica de las instalaciones del del Politécnico no está esta barra tubular esta barda tubular con pintada de guinda donde se han plasmado las letras blancas no de IPN y esa es una de las esquinas muy icónicas también del Politécnico porque durante los diferentes movimientos estudiantiles ese era el punto de de referencia y era donde se juntaban los alumnos del instituto en carpio y avenida de los maestros y ya marchaban o hacia la lo que era es la normal para ir hacia el centro hacia Tacuba o hacia el norte para salir hacia hacia Zacatenco hasta la fecha no sí 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 es un punto de reunión bastante importante este estas instalaciones perdón perdón también este estas instalaciones en los años 70 también fue el sendí no Laura Pérez de Batis no eso sí no no sabría decirte del sendí estaba más atrás no el sendí estaba hacia atrás atrás de este edificio entre este y lo que es la biblioteca había había un edificio que hoy son las instalaciones de la incubadora ahí estaba el sendí en las que ocupa ahora la incubadora de empresas así es sí y lo que yo quiero mencionar de este edificio es que también en algún momento fue sede de la Escuela Superior de Economía sí de hecho ahí fue donde empezó Economía tiene mucha razón la maestra Silvia ahí empezó este Economía ah mira muy bien así es el origen para aquellos que estudian Economía bueno este fue el edificio original así es antes de que se fueran enfrente y bueno llegamos a una de las partes más icónicas yo creo que de lo que existe ahí en el casco de Santo Tomás que es precisamente el portón ¿no? del Politécnico el portón que lleva a otras áreas del Politécnico en concreto a lo que es la biblioteca este y a lo que es el cuadrilátero es la entrada del cuadrilátero precisamente entonces este pues eso compañeros yo creo que es muy icónico ¿no? que nos pueden decir de esta de este símbolo prácticamente del Politécnico más bien que no se podría decir hay tantas historias alrededor de el portón es muy interesante porque en las dos imágenes que nos presenta el profesor Javier tenemos a la derecha digámoslo así que es el portón original el que prevalece del que estuvo desde 1936 hasta más o menos yo creo que fue en los 70 después del movimiento estudiantil del 68 porque después se tiró aunque también en los 40 hubo una remodelación se cambiaron algunas cosas dentro del portón pero vamos a ver por ahí hay una imagen más adelante me parece donde está la entrada de a las instalaciones del instituto donde no está el portón y esa corresponde a los años 70 y la que está a la izquierda bueno es la imagen actual el portón es icónico porque de alguna manera inspiró a los alumnos para que hicieran este el escudo de ahí parte de la elaboración del escudo no son es parte fundamental las letras y pene y la torre que está a la a la izquierda que es lo que forma parte de la composición que tiene el escudo en la actualidad junto con otros elementos no sé si gusten ahí comentar de lo que son este los elementos del escudo pues contiene elementos de cada una de las áreas que componen al la oferta académica que tiene el instituto que es la el área de médico biológicas con un matraz la de ciencias sociales que es la balanza y la de ingeniería que es el engrane no así es así es todo todo eso es lo que conforma nuestro icónico emblema no del del politécnico yo quiero resaltar que este los chicos que participan en este certamen para la creación del politécnico este pues eran muy observadores a mí me parece que ellos buscaban algo que los definiera como politécnicos recordemos que la universidad pues ya tenía ventaja no ya tenía una personalidad y unos símbolos que eran inconfundibles entonces los chicos buscan este corte grajales y no sé el nombre del otro chico pero bueno ellos ellos observan y deciden poner esa parte del portón en el escudo porque porque en esta zona de santo tomás es el corazón del politécnico independientemente de que había escuelas a nivel nacional que se unen al proyecto del politécnico en el inicio como la escuela de industrias textiles la escuela de fermentaciones en fin había diferentes escuelas que se unen al proyecto pero esta zona era el corazón entonces ellos deciden que meten las letras que meten el edificio de líneas rígidas que caracteriza la ingeniería textil y le van uniendo como dijo la maestra Berta los elementos que caracterizan a la oferta las tres áreas de la oferta académica pero a mí me parece que ellos demuestran una gran sensibilidad al aportar esto que toda la comunidad de la época reconocía y me parece un gran acierto que se haya digo no conozco la oferta de los otros participantes pero a mí esta parte tan simbólica pues me parece algo muy sensible y muy creativo y además pues les dan un significado un significado tan fuerte y tan grande que se convierte en esos símbolos que después de 85 años pues nos siguen representando el nombre que se te fue fue el de Armando López Ponseca y Jorge es que son varios entonces ya luego se confunde uno que son los creadores de este escudo ¿no? ¿Puedo repetir los nombres maestra? es Armando López Ponseca y Jorge Grajales exacto todavía estudiantes en aquella época ¿no? y pertenecientes a la FENEC muy bien pues mire maestro Tomás aquí está la fotografía donde ya no está el portón así es esta es la entrada de las instalaciones de Santo Tomás podemos ver a la derecha lo que es el cuadrilátero incluso ahí con algunas pintas en la pared y además está el cuadrilátero Sindomo que es curioso ya ahora sí que verlo sobre todo para las nuevas generaciones que están acostumbradas ya a verlo con el domo pues es raro verlo así al fondo pues están ya están ya los edificios de la Wilfrido Masiu del CECIT 11 y ahora sí que entrando a mano izquierda está la biblioteca central este edificio que decíamos se pudo se pudo mover y vean tiene ese ese toldo ¿no? ahí en la entrada que servía para resguardarse del del sol y el en un cuando se hizo esta parte algunas de las calles del Politécnico tenían nombre y tenían el nombre de alguno de los fundadores o de los ideólogos y de hecho la entrada principal se llama Avenida Lázaro Cárdenas y en el primer edificio que ahora es de el personal de mantenimiento de ahí del de Canap del cuadrilátero perdón todavía está eh un letrero que así dice Avenida Lázaro Lázaro Cárdenas ¿no? dando a entender que esa era la la avenida principal ¿no? toda esa era la avenida Lázaro Cárdenas todavía se conserva ¿verdad? esa plaquita sí todavía está que señala precisamente el nombre de esta avenida ¿no? así es al igual que ahora en Zacatenco igual cada una de las a calles este tienen el nombre de alguno de estos personajes importantes ¿no? que le dieron eh vida al Politécnico y pues vemos el estacionamiento sigue estando igual y la barda también era completamente diferente esto a raíz del movimiento del 68 porque si recordamos entre el 23 y 24 de septiembre se llevó a cabo lo que se conoce en el argot popular como la batalla de de Santo Tomás que es cuando el ejército toma las instalaciones del Politécnico pero el hecho de tener la barda como la tenía antes e incluso el portón pues fue uno de los factores que dificultó la toma de las instalaciones no nada más aquí en Santo Tomás sino un poco más adelante donde está este la ESCA donde está biológicas donde está la ESEO porque precisamente ese tipo de construcciones dificultaba el acceder con los con las tanquetas que traía el ejército y de hecho eh se narra en los en los boletines y en las historias del 68 que fue una batalla donde prácticamente pelearon salón por salón por eso es que se prolonga desde el 23 de septiembre en la tarde hasta el 24 de septiembre también casi en la tarde casi 24 horas para poder tomar las instalaciones del Politécnico por parte del ejército claro ese es otro momento ¿no? este bastante fuerte dentro de la historia del Politécnico ¿no? así es bueno que finalmente la institución bueno más bien los muchachos los muchachos del Politécnico tuvieron un papel muy muy protagónico en esa época ¿no? así es pero pero no solo los chicos o sea también la sociedad los padres de familia apoyaron en todo momento a los jóvenes yo recibí un comentario de una persona en alguna visita guiada que decía que que las las secretarias este las mamás se fijían embarazadas para poder acercarse a los jóvenes que que estaban dentro del portón este y de la panza se sacaban el refresco las cortas el alimento ¿no? para que pudieran permanecer este en su movimiento de huelga en su movimiento de este de cerrar las puertas y ahí se veía una solidaridad bastante fuerte hacia el movimiento estudiantil entonces este pues fue algo también como muy significativo ¿no? el que los jóvenes estuvieran apoyados en sus demandas y que bueno a veces no se percibe esa parte ¿no? así es la solidaridad ¿no? sobre todo de la de la gente y del mismo personal de dentro del poli ¿no? este bueno esta es otra ya la entrada totalmente actual de lo que es el cuadrilátero y el domo ¿no? que se ve aquí que es lo que está ahorita en estos momentos representando mucho a esta a esta área ¿no? y que bueno como decía el maestro Tomás este para las nuevas generaciones que lo conocen de esta manera pues ver las fotos antiguas donde no estaba esto pues si se ve hasta hasta raro ¿no? de repente si de hecho el el domo se puso en este en los años noventas para conmemorar el sesenta aniversario del del instituto ahí fue donde se puso el domo se cambió el piso de mármol que tiene actualmente y también me parece bueno se pusieron las la entrada de cristal las puertas de cristal de la entrada que digamos fue de lo más representativo dentro de las modificaciones que se le hicieron para en este caso los sesenta años del instituto y también en esa remodelación coincide la el establecimiento de la plaza de los fundadores cuando se coloca la estatua de Cárdenas la plaza de los fundadores está enfrente de esta fotografía y se coloca la estatua de Cárdenas y de Wilfrido Masiu porque la de Batis pues ya ya tenía sus años este ahí en esa zona y bueno respecto al domo a mí me tocó ser testigo de cómo construyen el domo y pues a mí me llamó mucho la atención porque empezaban muy abajo a escaso metro y medio empezaron a colocar los tubos y fueron armando la estructura y la fueron levantando era impresionante ver los brazos de las grúas cruzar la instalación y bajar hacia hacia el patio del cuadrilátero entonces este también se pusieron unos unas plataformas para que pudieran entrar las excavadoras esas escaleras las forraron con con madera para que pudiera entrar la la llamada manita de chango para poder excavar hacia adentro del cuadrilátero y montarlas estas bases enormes que sostienen el domo por dentro del cuadrilátero entonces fue un proceso de ingeniería muy muy interesante ver cómo se iba cómo iba creciendo la estructura y cómo las grúas lo iban levantando entonces las columnas las columnas que están ahí no estaban no adentro las de adentro las que están por dentro del cuadrilátero estas me parece que si ya estaban solo se forraron de mármol y bueno pero y entonces por aquí entraba la excavadora sí sí pusieron rampas por dentro ahora sí que esta de aquí por fuera y la por dentro para que pudieran entrar las las retroexcavadoras las manitas de chango para poder hacer los hoyos porque las columnas que están dentro del cuadrilátero están profundas entonces ahí había que excavar para poner unos una especie de dados enormes que dan que son la cimentación de las columnas que sostienen el domo por dentro y está esto fue muy interesante y está documentado todo eso hay fotografías y hay videos de esta remodelación a usted maestra que le tocó ver todo eso pues sí por lo que nos cuenta pues debió haber sido impresionante todo sí también la otra grabación que hay que a mí me parece muy valiosa es cuando llega el monumento de bebé cárdenas segmentado son dos partes las piernas y lo que es el torso y entonces se ve como la grúa planta los pies y las piernas y la grúa levanta el torso y lo va embonando a la cintura de la estatua y eso también está documentado en fotografías y en video entonces sí fueron procesos muy interesantes claro y bueno aquí tenemos precisamente dentro en esa entrada este pues los famosos murales ¿no? del Centro Histórico Cultural Juan de Dios Bates esto que que creo que tu maestra Silvia tiene ahí una referencia bastante amplia de de cuál fue su origen ¿no? Sí claro este mural bueno al el maestro Francisco Pego Moscoso que es el autor del mural pertenecía al taller de ensayo de materiales maestro Tomás me parece que se llamaba sí sí es ensayo de materiales y bueno la técnica que se utiliza es este Politec con pinturas acrílicas y estas pinturas Politec también son desarrolladas en ese taller este bueno había un equipo de artistas que integraban el taller y ellos desarrollan estas pinturas y la nombran como Politec en honor al Politécnico entonces como podemos ver pues es una plástica de colores muy vivos de figuras representativas muy humanas este mural fue pintado por ahí de los ochentas también este posteriormente todavía se le hacen ahí algunos este se le hace una inserción de figuras por ejemplo esta a la izquierda donde es junto al letrero de Liti está un personaje de traje café él es Manuel de Anda este fue uno de los últimos insertos que se le hacen al mural este por el maestro Pego Francisco Pego todavía por ahí de los noventa ochenta y ocho ochenta y nueve noventa noventa y uno se le hacen algunos ajustes y algunas este eh correcciones al mural pero bueno este mural es el al azul y refleja lo que es la génesis del politécnico están retratados los talleres eh las vocacionales taller de electricidad el taller de torno el taller de máquinas y herramientas el grupo deportivo de los años cincuenta Manuel el padre el padre Lambert Esperanza Garza este la el área de de ingeniería civil el área de contaduría en fin se trata de de hacer algunas representaciones ¿no? por ejemplo el águila que está atrás es una águila totalmente mecánica que representa el área de de ingeniería mecánica y la mitad la figura desnuda de esta persona de esta chica representa lo que es este la patria lo que es la las materias primas ¿no? y la figura completa están agarrando un escudo del politécnico la idea de esa alegoría es que bueno a través de los conocimientos que se adquieren en el politécnico los alumnos transforman la materia prima que se tiene para beneficio de 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 la sociedad ¿no? de de la de los mexicanos entonces es una técnica muy interesante con mucho color y bastante bastante clara de interpretación este a mí me parece que está muy padre el el primer mural es la historia del desarrollo de la educación técnica en México de hecho así se llama el mural este y bueno pues es parte de la de la del ¿cómo se llama esto? del patrimonio cultural del instituto politécnico y de hecho ya es prácticamente un símbolo este estas pinturas ¿no? estos dos murales este no lo tenemos bueno no tengo la foto de de el que está enfrente este pero invitamos a a las personas a visitar el cuadrilátero ahora que ya podamos entrar de lleno en esta en esta área y pues apreciar ¿no? estos dos murales que dan cuenta de de la historia de la educación técnica y sobre todo de los de la identidad los valores y toda la contribución que hace el politécnico al desarrollo de México que bueno pues ustedes ven que finalmente eso está plasmado en este en este caso en este mural y que bueno vamos a a ver qué tal un último comentario respecto a este equipo a este este cuadro de los jugadores de fútbol americano esta historia del fútbol americano en las instituciones tanto en la universidad como en el politécnico a mí me parece muy interesante porque incluso inspiraron películas si buscamos películas de los años cincuenta en donde participaban Joaquín Cordero este Resortes eh Evangelina Elizondo que ella personificaba a Esperanza Garza que era la la jefa de Porristas eh podemos darnos cuenta de cómo era el ambiente deportivo en aquella época del encuentro entre entre politécnicos universitarios que dieron origen a esa famosa rivalidad este deportiva ¿no? Que yo como les digo a los alumnos que nos visitan esta rivalidad solo era deportiva realmente las instituciones han sido muy hermanas han han unido y han peleado del mismo bando ¿no? en el movimiento del 68 el movimiento empieza en el politécnico y lo termina la universidad o sea se unen y se conjuntan y y luchan por los mismos ideales este como jóvenes en aquella época entonces esa rivalidad era solo en la cancha totalmente totalmente de acuerdo y esas películas que de las que nos habla pues totalmente icónicas ¿no? de de esa época y que hasta la fecha invitaríamos o invitamos a la a los nuevas generaciones pues a verlas porque finalmente hablan mucho de esa esa camaradería rivalidad pero que a su vez era unión entre ambas instituciones que finalmente este eh dieron origen a lo que hoy nos representa también como politécnicos ¿no? muy bien en la siguiente imagen pues pues ya aparece lo que sería la mascota ¿no? nuestra mascota totalmente eh parte de nuestra identidad la burrita blanca aquí ¿cuál es su historia? este compañeros ¿quién es la a ver Tomás? esta perdón esta fotografía me parece que es de esa época cincuenta sesenta cincuenta y así vestían así vestían los jóvenes de las películas que estábamos mencionando y efectivamente es una presentación en algún encuentro aquí tenemos al presidente por el suéter del chico me parece que que corresponde a la época y sería a finales de los cincuenta principios de los sesentas ¿no? por el como dice la maestra Silvia por el presidente López Mateos que es el que está ahí precisamente tocando a la a la burrita ¿no? pues es una una historia muy interesante la de la mascota hay varias versiones que se pierden entre la leyenda entre mitos ¿no? pero digamos la la más aceptada es aquella de que cuando aquel terreno que veíamos al principio de Liti cuando ya forma parte de o va a formar parte del instituto y se va a delimitar se queda adentro una burrita que en realidad era una burra parda ¿no? incluso por ahí hay algunas fotos de la época donde aparece esta burrita parda y que después bueno la adopta la comunidad politécnica y este el ingeniero batiz trata de comprársela al dueño el dueño no no le acepta las monedas bueno mientras se la cuiden no hay ningún problema y la burrita paseaba por entre los edificios que también vimos ahí las imágenes de los años treinta y los alumnos le daban de comer pues de todo de lo que ellos llevaban la burrita lo aceptaba y de hecho cuenta esta historia también que por eso muere la burrita por una como se llama por una indigestión y ya después es cuando se empieza a adoptar la burra blanca que sea de este de este color no el la mascota del instituto pero como les digo se va perdiendo eso entre la la leyenda entre los mitos no y ahora o hasta la fecha seguimos teniendo el burrito blanco como la mascota institucional que representa mucho de la digamos características de la misma comunidad politécnica el ser gente de trabajo el ser gente obstinada que hasta que no termina la meta no 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 se rinde siempre está trabajando trabajando y eso es de las cualidades que tienen los burros que lo hacen propia la comunidad politécnica y por eso se se acepta o se permite el reconocimiento como mascota del instituto bueno eso es parte de la de las muchas historias que hay sobre la la mascota muy bien alguna otra a mí me gustaría comentar perdón a mí me gustaría comentar que el guinda el color el color que traemos ahorita nace en los encuentros deportivos es en el equipo de fútbol de fútbol americano el que aporta digamos el color bueno ya vimos cómo nace el escudo y ya vimos cómo nace la burrita la mascota del instituto pero bueno los colores fueron aportados por el equipo de fútbol americano el equipo bueno ya habíamos mencionado que la idea del instituto era que los alumnos tuvieran una formación integral entonces no solo eran los conocimientos técnicos o científicos sino también era el estar haciendo ejercicio de hecho por ejemplo el cuadrilátero también lo nombran así porque había encuentros de box se montaba un cuadrilátero para que los jóvenes incluso había torneos no sé si a nivel nacional pero bueno local sí había por ahí en algún momento vi en una fotografía donde se anunciaba el encuentro de fútbol de box este juvenil ¿no? para 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 bueno no conozco mucho de categorías de de box pero pero bueno se hacían torneos de de box de encuentros de de box ahí precisamente en el cuadrilátero entonces había equipos de maratón de pentaclón de jabalina o sea han habido deportistas muy destacados durante los ochenta y cinco años que tenemos como institución ha habido premios y y competencias internacionales ganados por alumnos de los del politécnico entonces el equipo de fútbol americano incluso el iti ya tenía un equipo de fútbol americano la esca ya tenía su equipo de fútbol americano la isime y bueno logran concretar una un equipo de de todo el instituto una selección para enfrentarse precisamente a la universidad nacional en un encuentro de fútbol americano entonces el uniforme que utiliza es en colores guinda y blanco en este sentido también hay algunas este anécdotas no sé si las conozcas maestra Berta de en cuestión del fútbol el color de cómo se adquiere el color no bueno mira hasta donde a mí me han contado varias incluso los alumnos del del CECID uno me decían que que a ellos les comentaron que alguien del centro dona rollos la guinda y de ahí salen los uniformes otros decían que el padre de que es un coach norteamericano que viene a México y que y que encuentra cabida en el politécnico que es el que los está preparando para el encuentro deportivo y él decide que como en su universidad original se utilizaba el guinda pues fueran los uniformes guindas hay otra versión de que la esca utilizaba los colores guinda y la esca utilizaba blanco y verde entonces llega un momento que esto se conjunta y finalmente los uniformes son guinda con blanco y de ahí bueno se empieza a repetir el uso de estos colores y se va adquiriendo el color guinda con la la combinación guinda blanco como uno de los símbolos también del instituto y además es tan fuerte este la cuestión de los colores que incluso en el reglamento del instituto están está señalado que solamente para representar los símbolos del instituto o el por ejemplo el escudo tiene que ser con guinda y blanco y además dan el número de de pantón para cuál es el tono de guinda que se tiene que utilizar para representar al politécnico o sea que es tan importante los colores que están respaldados por la misma normatividad del instituto totalmente de acuerdo porque finalmente forma parte de de nuestra de nuestra identidad ¿no? así es bueno aquí hay otra foto de 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 vista aérea este un poco más amplia y prácticamente digamos del otro lado de de la calle ¿no? de lo que es la avenida de los maestros donde ya podemos ver este las escuelas ¿no? que que actualmente están ahí pero que no todas no todas ahora corresponden a su ubicación ¿no? aquí maestro Tomás ¿qué que que ha cambiado? uy que bastante ha cambiado todo ha cambiado básicamente esta imagen nos habla de lo que fue aquel proyecto de la ciudad politécnica así como existía CEU ciudad universitaria en los años cincuenta también se buscó acá en el instituto por lo que comentabas hace rato de que ya las escuelas eran insuficientes se buscaron más espacios y se decidió entonces darle los terrenos esta parte de que vemos de los edificios era lo que se conocía como el parque Plutarco Elías Calles que se le dona al instituto en la parte derecha de la imagen podemos ver ahí se alcanza a ver acá que bueno es este lo que era lo que es el casco ¿no? bueno lo que lo que vimos de donde es el cuadrilátero y demás esta sería a calzada de la avenida de los maestros donde el primer edificio corresponde a la actualmente a la ESIA pero en un momento se le iba a dar más bien a la ESIME ¿sí? que se encontraba en el centro allá en Allende en Allende 38 y la ESCA iba a estar como lo señala en la parte superior allí va a estar la ESCA después bueno la plaza del Carillón y donde se encuentra el internado ahí actualmente es este ciencias biológicas y también una de estas partes perteneció o se le iba a dar a la escuela de arquitectura la escuela superior de medicina rural que tenemos en la parte izquierda hacia abajo ella ha estado ahí de ahí no se ha movido ha cambiado pero ha cambiado su nombre de escuela superior de medicina rural a quedar como escuela superior de medicina ha habido muchos cambios sobre todo después del sismo del 57 que daña muchos de los edificios que formaban parte de la ciudad politécnica y eso hace que el gobierno le done los terrenos de Zacateco al instituto y entonces por ejemplo donde donde iba a estar Esime ahora está la Esca donde estaba la Esca se va a pasar economía en lo que es donde está la plaza del Carillón ahí se va a construir lo que son las instalaciones de canal 11 el CENDI y también lo que va a ser la escuela de enfermería la escuela superior de enfermería y obstetricia la ESEO un poquito así es donde está el internado y bueno y hacia arriba está Biológicas en los años 80 hubo un proyecto de cerrar esta avenida esta calle que está hasta arriba que creo que es plan de San Luis si no me equivoco donde están las letras de Biológicas para que quedaran juntas tanto Biológicas como la Superior de Enfermería y Obstetricia ese proyecto obviamente no se concretó y bueno sigue existiendo solamente hay un paso a desnivel que une ambas escuelas y esto corresponde a los años 50 de hecho en la parte de la derecha donde frente a la a lo que ahora es la ESCA más abajito este hay una cuchilla y el final de una cuchilla donde se ven unos unos árboles ahí actualmente está el este el polifuncional que se le conoce en esa en esta cuchillita no que es donde hay una biblioteca y también hay este salas me parece que de cómputo para que puedan los alumnos ir a a trabajar a hacer sus tareas y y demás no y estos son de los cambios significativos que ha tenido el Politécnico obviamente estas instalaciones en la actualidad están casi saturadas Zacatenco también ha tenido que crecer bastante porque ya el número de alumnos en el instituto sigue en aumento y eso ha llevado a que también las instalaciones vayan cambiando se vayan modificando bastante pero esta imagen nos da una idea de cómo era el Politécnico en los 50's antes del sismo del 57 que es aquel sismo de cuando cae el ángel de la independencia y que bueno que significó también un cambio porque es el traslado del instituto de Santo Tomás a Zacatenco por las escuelas que se quedan aquí siguen formando ese núcleo fundamental como ya lo lo han comentado mis compañeros de lo que es la identidad Politécnica sigue siendo Santo Tomás el corazón del instituto pero en el temblor del 57 maestro Tomás se caen también edificios aquí en en este en este espacio ¿no? el del internado se cae en la bueno la que ahora es la también se sienten los edificios aún y cuando su estructura había sido pensada para maquinaria pesada que iban a utilizar los alumnos de la ECIME con todo esto se siente y en el internado se derrumba un edificio ¿no? sí hay daños muy importantes en esta en esta zona por eso es lo que lleva al traslado hacia Zacatenco muy bien creo que Silvia iba a comentar algo ¿no? bueno nada más que también medicina sufre daños muy importantes sí hay fotografías bastante impresionantes de cómo están los edificios totalmente colapsados entonces sí es una razón muy fuerte para empezar el traslado hacia Zacatenco y bueno esas serían las dos razones ¿no? la saturación del espacio que ya se necesitaba más áreas para los alumnos y esto que daña significativamente toda la zona del Politécnico bien totalmente de acuerdo y bueno este uno de los proyectos que ahí se hicieron en el Politécnico bajo la dirección de Alejo Peralta pues es la inauguración de precisamente los años cincuenta ¿no? del Canal 11 aquí ¿cómo estuvo este proyecto compañeros? Bueno Alejo Peralta es un egresado de la ECIME y él es un un empresario muy importante él aparte y bueno y está relacionado a lo que es las comunicaciones él también desarrolla muchos elementos muchos equipos la empresa USA de Industrias Unidas S.A. es de él la que va en un momento dado a introducir los primeros aparatos de telefonía celular en el país aquellos tabiques que conocimos como celulares fueron introducidos por USA de hecho USA es de las primeras empresas en telefonía celular bueno Alejo Peralta con este con esta estos antecedentes de egresado de la ECIME llega a ser director del Politécnico y le da otra otro impulso importante al al instituto y surge la idea de crear el el canal 11 como un canal que permitiera o que ayudara a difundir las enseñanzas o la lo que se hacía dentro del instituto y de hecho la primer transmisión que tiene canal 11 es la que vemos del lado derecho del profesor Vianey Vergara que es una clase de matemáticas fue lo primero que se transmite en canal 11 que como ya vimos tenía sus y tiene sus instalaciones allá en santo Tomás en Carpio y obviamente el alcance que tenía la antena de transmisión era muy limitado era algunas cuantas cuadras alrededor de la zona y pues ahora ya la proyección que tiene canal 11 es muy importante de hecho ya con el apoyo del internet y demás se puede ver en todo mundo el canal 11 la señal del canal 11 un avance muy importante yo creo en ese sentido e inclusive adelantándose a lo que sería lo que sería la clase a través de a distancia las teleconferencias las teleclases esas eran las primeras videoclases como las que tenemos hoy en día el politécnico ya desde ahí era pionero y también bueno se desarrolla como el primer canal cultural no solo de México sino de América Latina y de hecho algunos de los programas y de las cuestiones que manejaba el instituto van a ser replicadas en otros países de América Latina principalmente e incluso también en algunos países europeos y canal 22 surge como esta alternativa del gobierno en su momento cuando nacionalizan la industria la industria televisiva que crea y me visión el instituto mexicano de televisión es como que su propuesta cultural el canal 22 pero en paralelo con lo que hacía canal 11 que es de ahí de donde retoman mucho este modelo totalmente de acuerdo bueno y la importancia de de Alejo Peralta en la construcción o la modernización del instituto porque fue con él con quien se empieza también la construcción de de Zacatenco todos los edificios que que surgen en estos terrenos que le donan al politécnico pues surge con con Alejo Peralta toda esta visión empresaria que él tenía pues este la plasma directamente en en la institución y pues si con el impulso de canal 11 fue la una de las mayores aportaciones de de Alejo Peralta a la institución muy bien no si definitivamente un último comentario respecto de canal 11 bueno dos a mí me parece que es muy importante la intervención de de Walter Cross de Alejo y del ingeniero apóyame Tomás este egresado decime es este Adilla segura no o este Méndez Méndez para que se le asigne la señal al Politécnico eso es algo que ni la UNAM ha logrado canal 11 es una señal abierta para asignada al Politécnico y la UNAM no tiene la UNAM siempre ha tenido que utilizar televisión circuito cerrado o hacer convenios con televisión de paga para poder sacar su señal entonces a mí me parece que fue de gran trascendencia el hecho de que estos tres personajes estuvieran en el lugar y en el tiempo indicado para que el Politécnico tuviera la señal de canal 11 y que bueno el instituto no lo desperdició lo ha catapultado de manera muy importante con muchas aportaciones para la sociedad mexicana al grado de haberlo convertido en el canal cultural de América Latina entonces a mí me parece que como todas las historias ha habido altas y bajas mejores y peores pero finalmente pues es un logro que hasta la fecha no ha durado bastante tiempo y creo que sigue canal 11 sigue a la altura de las expectativas de la comunidad y de la gente que gustamos de programas alternativos a la televisión comercial entonces esa parte creo que vamos bien y el otro comentario que yo quería hacer es que alguna vez tuve la oportunidad de conversar con el maestro Vianney claro yo era una jovencita ¿verdad? y él ya era un hombre bastante maduro y él hablaba de su experiencia en esa primera clase de matemática y él me comentaba que para él fue muy raro estarle hablando a una cámara sin alumnos y sin nada o sea era pues como hablarle al aire entonces para mí fue algo muy muy impactante haber dado una clase a nadie y le digo maestro pero había gente detrás de la cámara pero era para nadie era una plática para nadie y también decía que junto al camarógrafo había otra persona con unos cartones hechos así con marcador o jiz o no sé qué se usaba en aquella época y los iba cambiando y me decía ah sí ahora tengo que hablar de esto ah sí ahora tengo que hablar del otro entonces él era una persona muy bromista muy amena en su charla y eso era lo que me comentaba y me decía la verdad es que fue una experiencia muy increíble haber sido el primero en estar parado frente a una cámara de televisión y dando clases que finalmente pues esto era la finalidad de la estación dar clases a través de la televisión y por ahí también hay una fotografía de un camión de de canal 11 con una cámara montada encima del techo del camión que eso marca el inicio del control remoto de las televisoras de control remoto entonces son aportaciones muy importantes de la comunidad al uso social al uso cultural a la comunicación masiva en nuestro país sí totalmente de acuerdo en ese sentido canal 11 fue pionero en muchos aspectos y que finalmente yo creo que hasta la fecha como dice el maestro Tomás este es de las televisoras públicas más importantes en todo México y que también ha logrado una internacionalización bastante importante ¿no? en su en su programación y en su actividad que que está realizando muy bien también la la imagen que estamos viendo la de de este señor con se llama Luis Carvajo Luis Carvajo también él fue pionero en este tipo de de emisiones ¿no? nocturnas de esas de de variedad que había ¿no? este en televisión ajá y que después vamos a ver replicado incluso hasta en el canal 2 en canal 13 pero realmente él fue pionero ¿no? de este tipo de de programas y aparte duró muchos años en la en en al aire pues y de hecho canal 11 tiene varios programas que que tienen te podría decir que el récord en cuanto a duración está el de aquí nos tocó vivir de Cristina Pacheco que yo recuerdo que alguien mencionaba que iba por ahí de la mano con Chabelo ¿no? o sea que empezó más o menos por 1970 y al igual que en familia con Chabelo en familia ya hace años que salió del aire y Cristina Pacheco sigue sigue ¿no? y de hecho si la vemos ahora los este los sábados bueno el de si el de aquí nos tocó vivir si lo vemos este los sábados ya también son videollamadas las que hace la señora para seguir este para seguir vigente con su con su programa ¿no? lo cual habla de que también se ha sabido adaptar a esta realidad en la que estamos ahora ¿no? lo cual habla bien del instituto así es y bueno maestros este pues ahora sí que ya sacando conclusiones de de estos aspectos históricos que hemos visto y pues bueno también hay otra cuestión ¿no? después de estos primeros 85 años de vida del Politécnico pues ¿cuál es el futuro? ¿no? que desde su punto de vista creen que que estemos viviendo o hacia dónde vamos en cuanto a institución ¿no? en cuanto a escuela educativa de investigación de desarrollo tecnología este y todos los aportes que el Politécnico está brindando en estos momentos a a México ¿no? pero los cambios están surgiendo hay mucho esta pandemia ahora sí que nos está viniendo a acelerar muchos procesos de tecnología y de educación que bueno en ese sentido en su opinión me gustaría que que me dijeran cuál es su su opinión en cuanto a a la perspectiva que ustedes ven de hacia dónde va el Politécnico ustedes cómo lo ven yo quisiera comentar algo antes de pasar a este punto profesor que que pudiéramos hacer una una nota puntual yo creo que si es cierto estamos en el marco del festejo del día del Politécnico que se se celebra el día 21 de mayo pero que también se confunde con la la creación de la institución recordemos que el instituto se crea en 1936 y se festeja el primero de enero y esto ha generado cierta confusión con el 21 de mayo si estamos en el 85 aniversario del instituto y en el marco del 85 aniversario cuando se hace una serie de festejos el día del Politécnico pero a mí me gustaría que nos comentara el maestro Tomás la maestra Silvia cuál es el origen del día del Politécnico que quede puntual que son dos fechas conmemorativas que si se pueden enlazar una con otra pero que su origen es totalmente diferente que son dos fechas muy diferentes ¿no? Es muy cierto recordemos que se considera el punto de inicio del instituto la publicación en el periódico El Universal de esta nota que habla de la creación del gran Instituto Politécnico Nacional en enero del 36 y aparte de ahí de esta fecha del primero de enero y días subsecuentes surgen en el periódico las invitaciones para que los papás lleven a sus hijos los inscriban en las escuelas del Politécnico y que comiencen actividades ya a finales de enero del 36 y digamos eso es lo que se considera la creación del instituto y el día del Politécnico que festejamos cada 21 de mayo sobre todo a partir de 1980 tiene raíz en dos fechas muy importantes que vinculan a dos de los personajes fundamentales en la misma historia del instituto el 21 de mayo es el natalicio del general Lázaro Cárdenas quien era presidente de la república cuando se crea el instituto en el 36 y el 20 de mayo si mal no recuerdo fallece el ingeniero Juan de Dios Batis en 1979 el ingeniero Batis quien es considerado el fundador del instituto y también se le considera el primer director aunque no tenía el nombramiento como tal al ser el jefe de departamento de enseñanza técnica industrial y comercial de la SEP asume la dirección del Politécnico pero no tenía el cargo de director como tal entonces en el 80 el consejo general consultivo del instituto decide unir por decirlo de alguna manera las dos fechas el fallecimiento del ingeniero Batis y el natalicio del general Cárdenas y crear de esta forma el día del Politécnico y se señala el 21 de mayo como la fecha para conmemorar estos dos acontecimientos y eso es lo que da origen a esta celebración que acabamos de pasar del día del Politécnico esa es la razón como bien dice la maestra Berta difiere un poco de la creación del instituto ya que este se considera que es en enero del 36 entonces cada enero sería el aniversario de la fundación del instituto ahora solamente es una fecha conmemorativa con base a esos dos personajes importantes en la vida del mismo Politécnico muy bien maestro y cómo ve ahora el Politécnico hacia el futuro hacia el futuro buena pregunta yo creo que el instituto va va por buen camino y sus el trabajo que se hace en sus escuelas en sus centros de investigación yo considero que está acorde a las necesidades que se tienen lo que a mí me parece que hace falta un poco de más difusión de la investigación que se hace en el instituto porque no todos conocemos a fondo qué es lo que hace el Politécnico cuáles son sus aportes reales hay veces que nos quedamos con los relumbrones que salen en las noticias pero más allá de esas grandes aportaciones hay otras pequeñas que se van haciendo de manera cotidiana en los centros sobre todo aquellos que están en los estados y que hace falta difundir más esa labor pero yo creo que el Politécnico va va por buen camino es pionero en muchas cosas en muchas áreas y eso le va a seguir le va a permitir este consolidarse en el tiempo perfecto continuamos con la maestra Silvia bueno a mí me parece que con el cambio de director general y con su proyecto de internacionalización del instituto es un paso que se hacía natural y necesario recordemos que a nivel mundial pues estamos en la época de la globalización del conocimiento globalizado globalizado de la educación por competencias para insertar en trabajos internacionales del derrumbe de fronteras en cuanto a conocimiento producción y demás que son marcados por por esta filosofía de consumo por este por estas medidas de mercado que caracterizan al siglo 21 y que bueno era muy obvio y muy lógico que el instituto tiene que subirse a este tren de desarrollo y de progreso me parece muy natural que ahora el siguiente paso sea la internacionalización del instituto y bueno habrá que ver en qué medida estamos preparados para dar ese paso en qué medidas el instituto tendrá la capacidad de respuesta para 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 sumarse a este esfuerzo me parece que si hay hay de dónde cortar si hay tela para cortar esta pandemia nos nos retó a todos no sólo a las instituciones educativas a nivel nacional sino a nivel mundial todos hemos tenido que aprender y que adaptarnos se ha hablado también de perdedores como son los alumnos tanto de las escuelas básicas primaria secundaria como de los universitarios que hemos tenido que adaptarnos a trabajar desde casa a cubrir aspectos que nos ha impactado de manera negativa en cuanto a la socialización de conocimientos de trato social y demás si esta pandemia nos está retando y nos está enseñando pero también está descubriendo en nosotros esa capacidad de adaptación hacia las nuevas condiciones de trabajo y bueno pues esto es una crisis pero una vez que pase también tendremos que seguir aceptando una nueva forma de vida una nueva forma de trabajo una nueva forma de comunicación de trato social de humanidad entonces si es un reto interesante y bueno como trabajadores del instituto pues tenemos que sumarnos tenemos que ser empáticos con las necesidades de la institución de la sociedad y aportar todavía lo que podamos para salir adelante en este reto para todos muchas gracias muchas gracias y para usted Berta Pacheco maestra bueno yo creo que como hemos visto el instituto politécnico nacional es una institución con cimientos muy sólidos fue pionera y ha sido pionera en muchos aspectos de la vida académica de este país y pues así como como sus cimientos han sido muy fuertes creo que ha sido una institución que ha sabido adaptarse a los cambios ha sido también pionera en muchos cambios tecnológicos dentro de la del país y bueno con esta nueva propuesta del director general de una internacionalización de la institución pues él él confía y sabe que existen los elementos y todas las todo aquello que se requiere para poder llevar a la internacionalización de la institución entonces es una institución noble una institución que cuenta con personal capaz para poder llegar a este punto de la internacionalización ¿no? Exacto exactamente todo lo que han comentado pues se traduce en esta necesidad de adaptación de la institución pues para todo lo que está pasando alrededor del mundo ¿no? y lo que va a pasar en cuanto a desarrollo múltiples desarrollos tecnológicos de investigación que vienen ahora sí que marchando fuerte y que de una u otra manera nos van a afectar y de hecho bueno nos afectó en esta pandemia este al menos en el sentido docente de cómo dar clases ¿no? tuvimos que aprender muchas cosas adaptarnos también este y y poder tener otras habilidades este para precisamente no dejar a uno de los actores importantes de nuestra institución que son los alumnos entonces este yo creo que el Politécnico sí tiene toda ahora sí que todos los elementos y toda la capacidad capacidad para afrontar estos retos afrontar lo que se viene fuerte en el futuro y que yo espero que finalmente este pues sí despegue este esta institución como una de las más este representativas del país para ya no sólo dentro del país ¿no? que sí lo es sino ahora sí a nivel internacional ¿no? que creo que de una u otra forma también lo representa pero que ahora sí sea de lo con una más amplia visión de de que el Instituto Politécnico Nacional es este parte de de esos cambios necesarios y que y que van a ser fundamentales en en el futuro pues ya prácticamente cercano ¿no? pues hasta aquí sería nuestra charla politécnica este a ahora sí que a razón de lo que fue el día del Politécnico este como ustedes ven hay mucho todavía que se podría pudiera sacar en cuanto a muchos temas este sobre todo de los históricos este y bueno espero que en otro momento podamos volver a a coincidir para poder este realizar otra otra charla al respecto y pues les agradezco maestros este Silvia Berta maestro Tomás todos ustedes este que nos hayan acompañado en esta charla politécnica y bueno pues por aquí nos estaremos viendo en otra ocasión muchas gracias gracias saludos gracias gracias y pues a todo público muchas gracias y nos vemos